una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. La iniciativa del presidente Daniel Novoa para tener recursos para la guerra contra el terrorismo encuentra reparos entre sus aliados del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Esta ley urgente para subir el IVA divide a la asamblea mientras algunas bancadas de mayoría insisten en otras opciones. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Acaiturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos. Asambleísta, esta propuesta del presidente de la república de incrementar el impuesto al valor agregado IVA está agrietando el acuerdo político que desde noviembre pasado mantenía con la revolución ciudadana, con los correístas y con ustedes los social cristianos. Primero hay que decir las cosas como son. Fueron diálogos y conversaciones puntuales para darle gobernabilidad a la nación y creo que hasta ahora eso ha funcionado y muy bien. Después, hay que dejar las cosas como son. Nosotros estamos a favor de que el presidente de la república cuente con los recursos necesarios para poder financiar el conflicto armado interno. ¿En dónde viene la discrepancia? En el mecanismo para recaudar estos recursos. Nosotros creemos que junto a la crisis de inseguridad también la nación vive una gran crisis económica y por eso hemos planteado como alternativa una propuesta para que la clase media y los más necesitados de la nación no sean los que paguen el costo de este conflicto interno armado. ¿En qué consiste la propuesta nuestra? En el año dos mil veintidós se grabaron por impuesto a la renta seis mil millones de dólares que se cancelaron en el dos mil veintitrés. De esos seis mil millones, dos mil fueron generados y cancelados por las MIPIMES y las personas naturales. Eso lo dejamos de un lado. De los restantes cuatro mil que son los que pagaron las personas jurídicas, es decir, las empresas, su utilidad real es dieciséis mil porque el IR es veinticinco por ciento. Bien, si usted a esos dieciséis mil millones les pone una contribución especial, que ya voy a hablar sobre la diferencia entre impuestos y contribución especial, de tres punto veinticinco por ciento, el Estado podría recaudar por dos años mil cuarenta millones de dólares, es decir, quinientos veinte millones de dólares al año para financiar el conflicto armado interno. Ahora, la diferencia entre el impuesto es que es de libre disponibilidad, es decir, se lo puede utilizar para lo que uno desea, gasto corriente, etcétera. La contribución especial va a una cuenta única para un fin específico. En este caso, financiar el conflicto interno y sus daños colaterales. Ahora, asambleísta, asambleísta, eh. Encantado. Usted me ha dicho que hay. Sí, pero para hacer un enriquecer con preguntas y respuestas, no solo. Encantado. No, encantado, encantado. Intervúntame nomás. Es claro que tanto el Partido Social Cristiano como la Revolución Ciudadana ofrecieron en campaña que no subirían impuestos, o sea, me parece a mí que es lógico mantenerse de acuerdo a. También el presidente. Ok, pero este. También el presidente ofreció que no subirían los impuestos. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente. Incluso sobre el IVA, incluso sobre el IVA, se dijo que en algunos ítems se iba a reducir, pero mire, tampoco nosotros vamos a ser críticos a ultranza sobre eso. Obvio, porque el estado está quebrado, asambleísta. La durísima situación política, económica y social que vive la nación, pero creemos que hay otras alternativas que deben ser debatidas, y más allá, incluso, Gisela, creemos que es el momento preciso para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales que históricamente ha tenido la economía ecuatoriana. Ok, pero ustedes han dicho, ustedes han dicho que no, que que se oponen a este proyecto, sin embargo, por ejemplo. Y presentamos una propuesta alternativa. Ajá, presentaron una propuesta, como lo hizo también Revolución Ciudadana, como lo han hecho algunos otros asambleístas, que también han presentado propuestas. Y claro, nosotros discrepamos discrepamos con la propuesta que ha presentado la ERC, porque para nosotros un impuesto al patrimonio es confiscatorio, ya que el patrimonio es lo que una persona a lo largo de su vida ha generado después de haber pagado todos los impuestos de ley. Pero, este, bueno, el presidente justamente en una en una entrevista con Teleamazonas dijo que está dispuesto, por ejemplo, a analizar el poder ponerle un impuesto a las ganancias extras de la banca, a los también analizar la posibilidad de que el impuesto al IVA sea solo por un año en una cantidad y luego otro porcentaje por dos años. Es decir, el presidente está también analizando las propuestas, ¿No? Está bien. Y eso creo que es lógico. Todas estamos analizando las propuestas. Pero, por ejemplo, usted dice que ustedes están en contra de cualquier aumento de impuestos, ¿No? Nosotros, nosotros públicamente hemos dicho que estamos en contra de aumentar el IVA, ¿Por qué? Pero permítame explicarlo técnicamente. ¿Me permite explicarlo? Sí, claro, por favor. Mire, si usted se pone a ver lo que sucedió cuando el expresidente Correa aumentó el IVA, verá que hay una caída de la recaudación total de doce mil novecientos cincuenta millones a once mil doscientos setenta, casi mil setecientos millones. Solo el IVA aumenta en quinientos millones. Todos los otros impuestos ligados al consumo caen. ¿Qué significa esto? Hubo caída de las ventas, contracción económica o aumentó la evasión fiscal. Nosotros creemos que el IVA es un impuesto regresivo, que es injusto, y por eso planteamos una alternativa para que los que tienen la oportunidad puedan pagar este tema, los que más vienen. Después, en todas partes del mundo, el aumento del IVA genera una espiral inflacionaria y especulativa. Sube el IVA, sube todo. Ha pasado en todas las partes del mundo, Gisela, por eso que nosotros planteamos una alternativa. Sus argumentos son muy válidos. Tener los recursos para enfrentar el conflicto armado interno y vencer, pero sin afectar el bolsillo de la clase media y lo más necesitado. Recuerda que no es solo el conflicto armado interno, no van a tener para pagar los sueldos de los de los burócratas en los próximos años. No tienen un déficit de cinco mil millones que según los expertos no son cinco mil millones, sino que son como doce mil millones o más. Pero por otro lado, déjeme nada más hacerle una pregunta. Usted dice, nosotros no estamos de acuerdo por estas y estas razones. ¿Quiénes son nosotros? Porque que yo sepa, según Adrien Castro, que es legislador de oficialista, él ha dicho que dentro del social cristianos hay algunos asambleístas que apoyan también el el incremento del IVA, que están de acuerdos con el proyecto. Ustedes va, ¿Cómo van a votar entonces? Usted me conoce, yo soy una persona frontal. De las reuniones que nosotros hemos tenido, lo que se ha dialogado en la bancada es presentar una propuesta alternativa para que el presidente tenga los recursos para enfrentar el conflicto interno más, no apoyar el IVA. Ahora, usted dio cifras y permítame a mí también hablar con cifras. ¿Por qué? Porque yo creo que es el momento idóneo para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, pero comenzar con una focalización planificada y organizada de los subsidios. ¿Qué significa esto? Sin afectar el transporte de bienes y personas. A las pequeñas parcelas agrícolas productivas, artesanos y sectores exportadores que nutren de dólares y fortalecen la dolarización en el Ecuador. Uno, reducir el tamaño del Estado. Mire, nosotros no vamos a poner demagógicos como muchos que dicen, hay que reducir el 20 por ciento, 25 por ciento del tamaño del Estado. No, porque sabemos que el 80 por ciento de los salarios del Estado son fuerza pública, es decir, militares y policía nacional, educación y salud. Pero del 20 restante creemos que se puede reducir entre 5 y 10 por ciento, que son entre 500 y mil millones de dólares. Si suma una focalización correcta, como comentábamos, puede ser 1.500, 2.000 millones más. Ahí llevamos casi 3.000 millones de dólares. Alternativas hay. Definitivamente hay varios alternativas. 50 millones más. Y permítame algo, dos cosas más, que son tremendamente importantes. Tres cosas más. Una, la reestructuración de la deuda externa, pues, que tiene asfixiada a las finanzas públicas. Mire, nosotros en el primer económico urgente, repertilamos la deuda interna, es decir, con el IES, Banco Central y etcétera. ¿Por qué no hacerlo con los agentes internacionales? Si bien es cierto, hay muchos que van a decir, nosotros no reestructuramos deuda, pero si te pueden dar un crédito por la misma cantidad de lo que debes, en mejores condiciones, con años de gracia, intereses más bajos y periodos de pago más largos. Ok. Ya lo hemos visto. Y también para liquidar burocracia, también hay crédito. Déjeme terminar un segundito mi exposición, por favor. Después, hay dos temas más. El ITT. Yo desde la campaña y lo conversé ya en una nota que tuve con usted. Pero déjeme preguntarle por qué esta no es una exposición, esto es una entrevista. Entonces, no le puedo dejar hablar solamente porque tenemos muy poco tiempo y hay muchas cosas que le quiero preguntar. Sabemos ya que el social cristiano tiene propuestas, como la tiene también la Revolución Ciudadana y los demás partidos, pero este, cuénteme una cosa, si es que... Pero es que ya, a ver, si no es un monólogo asambleísta, pues. Esta insistencia del Ejecutivo, ¿puede hacer que se rompa totalmente el acuerdo de mayoría en la Asamblea o es tan solo un impase que se pueda subsanar? O sea, usted cree que... Cuando se dieron las conversaciones y los diálogos, y lo conversamos con usted, eran conversaciones y diálogos con líneas rojas. El Partido Social Cristiano siempre tuvo como línea roja el tema de los impuestos. Nosotros hemos sido frontales en esto desde un inicio, pero también somos propositivos, y no creemos que ningún partido se pueda cerrar en banda ante una situación tan dura como la que vive la nación, pero creemos que nuestra alternativa tiene que ser estudiada, tiene que ser debatida. Como la de todos. Una propuesta idónea para no afectar el bolsillo de los más pobres de la nación. Aumentar el IVA puede generar contracción en la economía ecuatoriana y tener un efecto distinto, pero si ya vamos a hablar de todas estas cosas, por ejemplo, para terminar mi exposición, el ITT. Oiga, las cosas en la vida se deshacen como se hacen. No es lógico que, estando en una situación de crisis económica gravísima, se queden 870 millones de dólares netos bajo tierra. Creo yo que la consulta debe aprovecharse para volver a incluir estas preguntas. Eso sí, con ciertas características, porque muchísimos jóvenes que votaron porque el petróleo se quede bajo tierra lo hicieron porque sin lugar a duda hay una corriente de cuidado del ecosistema, mucho más grande ahora que antes, pero también porque sienten que estos recursos se van a la corrupción y al gasto ineficiente. Pero si nosotros logramos que estos recursos vayan a un pidecomiso auditado exclusivamente para seguridad, educación y salud, que impulsen la seguridad, la paz, la tranquilidad y el desarrollo. ¿Por qué hiciste, asambleísta? Sin lugar a duda la gente va a votar a favor. Otro tema importante. Asambleísta. Es la vación fiscal. La Cepal ha hecho un documento en el cual entre todos los tributos en el Ecuador hay una vación fiscal de casi seis mil millones de dólares y permítanle decirle algo. Ahora sí me va a dejar preguntarle. O le dejo nomás el micrófono porque hable solito. A ver, este, ¿por qué cree usted que el gobierno insiste tanto en este tema? A sabiendas de que ustedes estaban opuestos a poner más impuestos. A sabiendas que sus otros aliados, el correísmo, estaban también en contra de subir impuestos y lo habían anunciado en campaña. Dentro de su bancada, como le decía yo, he escuchado voces distintas. Algunos que dicen que es una traición, que no se puede porque previamente se había acordado hacer un análisis de todos los proyectos con este acuerdo, ¿no? ¿Analizaron o no analizaron previamente? ¿Lo considera usted una traición o no por parte de el acuerdo que salió en un inicio? No, 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 mire, yo entiendo que el gobierno ha heredado una situación económica y social, producto de la inseguridad gravísima, y que está buscando mecanismos para resolverlo. Y como le digo, no existe partido que no esté ahorita pensando en propuestas para que el gobierno pueda tener los recursos necesarios para vencer al crimen organizado. Es lo que queremos todos. Lo que tiene que debatirse es cuál es la propuesta idónea, mire. Pero oiga, ustedes son sus principales aliados y ya les están poniendo el 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 pie al a los proyectos del presidente, porque por ejemplo, este, si bien el proyecto es la barbaridad que dice, nosotros le estamos poniendo el pie a los proyectos del presidente, hemos apoyado todo. Me refiero en este tema puntual, asambleísta, le estoy diciendo en este tema, le está poniendo a lo que me refiero, es que estoy hablando en plural, digo los proyectos, no el proyecto. En este tema, en este tema puntual, tal vez me equivoqué en ese en ese término. Y nadie le está poniendo el pie a nadie. Pero mire, asambleísta, si bien el proyecto, este proyecto podría ser digamos el primer revés del ejecutivo en la asamblea nacional, el presidente indudablemente cuenta con un gran apoyo ciudadano, ochenta por ciento de aprobación a su gestión, mientras ustedes los asambleistas siguen con una pésima aprobación. Y qué bueno que sea así, pero nosotros estamos siendo coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y vuelvo y le repito, por más que se quieran hacer especulaciones, no existe tal especulación, nadie le quiere meter el pie al presidente. Lo que queremos es encontrar el mecanismo idóneo para que la patria pueda salir adelante, para que venzamos el crimen organizado, para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto, pero sin afectar a la clase media, trabajadores y más humildes de la nación. Mire, usted habló sobre el presupuesto. Oiga, usted ha visto una presupuesta, un presupuesto base cero que se haya presentado, es un mucho mejor mecanismo. Y vea, yo le aseguro que si se hace una presupuestación basada en el concepto de presupuesto base cero, el Estado se va a pagar cuatro mil, cuatro mil quinientos millones de dólares, ahí están los recursos, pero también hay que debatir, hay que dialogar, hay que encontrar el mecanismo idóneo para que el gobierno tenga los recursos para enfrentar el conflicto. ¿Qué pasará ahora si el apoyo de sus aliados? ¿Qué va a pasar ahora si no le apoyan sus aliados? ¿El gobierno va a empezar una cacería de votos para poder aprobar este incremento al IVA? Mire, el gobierno está en su derecho de que en el caso de que hasta la fecha límite, que es el 10 de febrero, no se encuentre un consenso, hacer lo que tiene que hacer para que su propuesta salga adelante. Nosotros, y en mi caso personal, voy a continuar debatiendo de forma tolerante, respetuosa, argumentada y con altura soluciones para la gravísima crisis económica, política y social que vive la nación. Para eso nos escogieron, para tomar buenas decisiones, y es en lo que estamos trabajando siempre, con tolerancia, con respeto, aperturando el diálogo con argumentos, con responsabilidad, honestidad y con altura. De eso se trata, asambleísta, le agradezco muchísimo. Gracias a usted, un fuerte abrazo. Igual, una buena tarde. Jorge Acayturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.